¿Cómo se puede contratar los seguros? Desde mi punto de vista, yo el contrato lo leí varias veces, no tiene ninguna responsabilidad. A menos, como se anda comentando... A menos que tenga relación con la productora, que es el mismo caso que pasó con Callejero Centro Mañón. Exactamente. ¿Puede quedar fuera o puede quedar dentro de acuerdo a la investigación? Eso no va a depender del contrato. Según la declaración que hizo el indio Solari, descartó ningún tipo de conexión con la productora. Fue por lo menos lo que él dijo en la declaración del día de ayer. La productora, estamos hablando de la productora, se llama En Vivo Sociedad Anónima y el representante que aparece todo en el escrito. Esto está firmado ante el juez. El show del indio no se podía realizar en Olavarría si no lo autorizaba la jueza para utilizar el predio. Y fíjense lo que está sucediendo en este momento en la red social Twitter. Está participando con algunos mensajes Ezequiel Gali, el intendente de Olavarría. En menos de 24 horas, casi 6.000 personas varadas están retornando a sus hogares. Cuestionamos más de 100 micros con Nación y Provincia para el traslado de las personas. También un tren, este tren que teníamos en vivo hoy tempranito, Antonio. Falta que acá tuitee, podemos poner el camión, porque falta que tuitee los camiones que puso a disposición para llevar a la gente y cómo las llevó. Porque eso se olvida de poner el intendente que también es responsable. Primero que está prohibido por la y que vayas en la caja de un camión o una camioneta. Y segundo, y si se hubiera caído alguien, ¿qué hubiera pasado? Se olvidó en ese ambiente, a disposición. El intendente, ¿sabes para qué? Para sacarlos de Olavarría, básicamente. Azul y las flores, ¿no? Claro. Los llevaba azul y las flores y listo. Esto es completamente ilegal. Es una locura. Es más, en el sector agropecuario, pues estos son camiones que se usan mucho en esta zona rural. Si llegan a llevar gente porque tiene que ir a los campos a trabajar... No puede llevar a nadie, es una cuestión de seguridad. Imagínate, después hay un video donde se lo ven ruta, lo que parece un camión de refugiados. La idea simplemente era sacarlos de Olavarría. Fueron para azul y para las flores. Esto no lo está tuiteando. Sí, no. Justamente una persona le envía un mensaje. Lo tenemos allí en la táctil, ahora te lo mostramos. Una de las personas le envía un mensaje y le pregunta, ¿este es uno de los camiones que gestionaron? Este es uno de los micros que gestionaron con una imagen de esos camiones que recién te contaba Antonio. Habla entonces de las 6.000 personas retornando. Habla de los 100 micros entre Nación y Provincia que consiguieron para trasladar. Y habla también de ese tren que llegó a 300 personas y que tuvimos aquí en vivo en América TV tempranito. En la llegada de ese tren con esas 300 personas. Volvemos ahora a Olavarría, al encuentro de Rafael Fernández. Rafael, ¿siguen saliendo micros? Sí, exactamente, Carolina. Continúan los micros. Gracias. 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 Gracias.